La representación de Masaya se quedó con los máximos honores por equipo durante el Campeonato Nacional de Novatos de Levantamiento de Pesas, celebrado este viernes 22 y sábado 23 de febrero en el gimnasio Orlando Vásquez del Instituto Nicaragüense Deportes. El evento contó con una cifra récord de competidores en ambos géneros provenientes de las asociaciones departamentales de Celaya Central, Carazo, Dinoteca, Estelí, Masaya, San Rafael del Norte, Puerto Cabezas, Chinandega, Triángulo Minero, Madrid, Boaco, Anilep y Monibó. Nosotros tenemos compitiendo 131 atletas de 14 departamentos de 2019. Este es un logro, no solo de la federación, sino de las asociaciones, de sus entrenadores, los atletas. Hay asociaciones que vienen de Puerto Cabezas que llegan dos días para venir a Managua y dos días para realizar. Son cuatro días. Es un tremendo sacrificio. Es una cifra récord, ¿no?, del participante, don Miguel, en este tipo de eventos. Sí, ese es un nuevo récord. Y todos estos muchachos son novados, porque nunca han encontrado pena. Nosotros ahorita tenemos 863 levantadores en todo el país. Esto dice mucho del trabajo que está realizando la federación de pesas, ¿no? El primer eslabón en este conjunto es el Estado, porque es el dinero para todas las cosas. Nosotros tenemos un compromiso como ejecutivo de la federación de hacer nuestro trabajo. Y tratamos de hacerlo. Tratamos de hacerlo. Lo que pasa es que no nos hemos detenido en el trabajo. Don Miguel, me imagino que usted también, al ver a esta cantidad de participantes y la calidad que mostraron, también, bueno, lo llena de mucho ánimo, ¿no? Usted, como está ocurriendo el día de ayer, tal vez pudiste ver que el único que estaba en la federación era Cecilia. O sea, que no tiene que estar aquí la federación para que funcione. Porque estaba asegurado todo. Masaya recogió 243 puntos en la rama masculina para encabezar la competencia por equipo, seguido por fuertes cabezas y el triángulo minero. En el género femenino, Masaya volvió a comandar la competencia con 192 puntos, escoltados por Chinandega y Ginoteca. Es un gran reto que hemos hecho durante todo el año. Nosotros hemos votado en el equipo, especialmente para este septano. Nosotros tuvimos invitados como en Lera, como en Lera, 4 en 5. Esta era la competencia fuerte. Gracias a Dios traímos equipo completo en ambas ramas y es el recitado. Para eso trabajamos día a día, para ser mejor. Gracias a Dios nos salió todo el trabajo. Ya, la pregunta es, ¿podrá mantenerse y seguir cosechando frutos más allá? O sea, es la idea, día a día. A mí es un buen atleta aún, pero hay que pulirlo. Eso va a convertirlo. A nivel individual, Jorge Adán Guerra, perteneciente a Nelep, se distinguió como el mejor levantador en la rama masculina. Me imagino que satisfecho, ¿no? Por el reconocimiento que lograste mejor levantador en esta competencia. Sí, claro. Emocionado, ¿no? Cuando lo recibiste. Sí, sí. Nada emocionado. Ya. Mucho esfuerzo, ¿no? Para lograr llegar a ese podio. Sí, claro. Me hemos estado trabajando duro con Fernando, que es mi entrenador. En la rama femenina, la más destacada fue Jessy Zapata de Masaya. Me siento muy orgullosa de mi equipo de Masaya. Un buen trabajo. Yo siento que es un mérito en conjunto, no solo para mí. Me siento que es un mérito en medio. labaje